hola gente bienvenido a un nuevo vídeo en el canal esta vez vengo a traerle de nuevo la plataforma de sprucci pero esta vez para resolver un problema que no está pasando a mucho el problema es que nos están rechazando las tareas y eso nos hace bajar los ánimos porque nosotros nos dedicamos mucho tiempo a esto y vienen empleadores que se la quieren dar de vivo a rechazar las tareas cuando la estamos entregando correctamente y durando el tiempo que ellos nos solicitan qué debemos hacer bueno en primer lugar tomen captura de pantalla de lo que le ha enviado tomen captura pantalla de todo lo que usted ha enviado para después ir al paso siguiente que es a soporte en sprucci copien este identificador para que la gente de soporte sepa cuál es la tarea en la cual necesitamos ayuda vamos al menú solicitamos el ticket en soporte si no sabes inglés x y usas el traductor este que un mensaje directo contundente con lo que te ha pasado bien explicado para que te puedan resolver copia el identificador de la tarea y pasas a enviarlo colocas aquí un reporte del trabajo por lo cual puede generar muchas cosas y arriba vas poniendo la solución recuerdan traduzca en inglés ya como ven aquí yo mandé mi mensaje traducido exponiendo el problema este pasamos a poner arriba el sujeto es lo que significa de por qué estamos reclamando la tarea yo pondré reporte de trabajo o solución de la tarea también recuerden que le dije que tomarán una captura de pantalla del trabajo rechazado pues ya que sprucci nos las pedirá entramos abajo seleccionamos el archivo y envía la captura de pantalla como solamente se puede enviar la captura de pantalla podemos utilizar estas herramientas donde volvemos las capturas de pantalla en link y también la podemos ajuntar al texto fácilmente ya que solamente se puede enviar una captura de pantalla por soporte por eso usen esa herramienta para que ellos vean todo lo que hemos hecho claro yo les solicite que yo hice la tarea correctamente lo que ellos piden y que verificaran mi ip porque ellos se dan cuenta de las tareas que uno hace es por ip por eso es sencillamente es que ellos se dan cuenta si no ni siquiera supiéramos de que si visitamos o no visitamos los días artículos este ya envié la solución me respondieron entre unos 20 30 minutos ya que estaba ocupado haciendo otras tareas y me dicen que le envíe la captura del navegador como pueden ver ahí obviamente no las tengo porque cuando hacemos las cada tareas tenemos que estar borrando la captura y las coques del navegador entonces les voy a exponer esto a ver qué dicen que no creo mucho este a la final me dijeron que necesitaban las capturas para resolver el problema y yo le puse que obvio que no las tenía porque cada vez que hago una tarea borramos el navegador este y bueno a otras tareas si me las aceptaron o sea me devolvieron me pagaron el dinero que ellos me hayan tachado cuando me rechazaron la tarea porque se dieron cuenta que ellos eran los del error por eso siempre escriban al soporte cuando ustedes ven que se hacen la tarea correctamente no hay en escribir si hicieron la tarea mal porque si le hicieron mal hicieron trampas y se la van a rechazar yo le estoy diciendo cuando uno lo hace honestamente y se la rechazan escriban a soporte le escribí me dieron lo de la captura como le dije no las tenía me volvieron a escribir que la necesitaban para poder adjuntarlo al soporte y enviárselo al empleador bueno le dije que dejar eso sí en esa tarea pero ahora estoy haciendo captura de pantalla en cada tarea que haga así que le recomiendo eso nos vemos en un próximo vídeo